bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo ya abrió la flor que había hecho un vídeo hace poco así es el color este moradito como un poquito rosa es la planta que la había injertado con dos colores diferentes aquí está el otro color y va a otro botón aquí pero se le cayó como ha estado haciendo un poco de aire y se le cayó el otro botón pero ahí lleva el otro color amarillo este es un moradito muy bonito este color lleva más botones que va a abrir aquí también donde abrió esta flor hay personas que dicen que cuando uno hace las plantas de dos colores diferentes que casi nunca florean juntas pero éstas iba a florear y he mirado otras plantas de las que he hecho de tres colores que ya ya han echado los tres colores al mismo tiempo que ha abierto la flor y este es el color moradito que tiene esta es un color muy bonito de esta rosa del desierto y este es otro color amarillo aquí tenía otro botón nada más que se le cayó pero aquí lleva el otro que va creciendo ya lo va a poder abrir junto con alguno de estos que lleva aquí va a abrir juntos con ese y se va a mirar muy bonita la planta aquí es donde le he injertado aquí tiene el injerto plano que hago yo en las dos es injerto plano poco a poco que la planta va creciendo se va perdiendo el injerto y este es lo cuando uno hace las plantas de colores este es el resultado que es esta planta era un color rosa y le injerte estos dos colores y miren el color que que salió el color que yo le puse de otra planta este color fue el que salió por eso cuando quieran cambiarle el color a una planta si se puede ponerle dos colores o tres colores podemos ponerle más colores diferentes si abren todos los colores que uno le ponga a la planta si los abren juntos bueno mis amigos no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo